Hola, soy Adriana Villa de Tejido de Sueños. Somos una empresa de diseño especializada en temas de educación, desarrollo de habilidades e inclusión. Y he tenido la oportunidad de asesorar un proyecto maravilloso que es el nuevo preescolar del Colegio La Enseñanza a la luz de tres conceptos, la lúdica, la pedagogía y el diseño universal. En todo el proceso de diseño hemos tenido consideraciones muy importantes como la influencia que tienen las formas, los colores, los materiales, la distribución de los espacios en las diferentes dinámicas y actividades que suceden allí y especialmente en las emociones que viven cada una de las personas que están realizando esas diferentes actividades. Un ejemplo, cuando los niños pasan de la casa, que es un lugar conocido, seguro, más pequeño, al colegio, que es un lugar abierto con muchos espacios, con muchas actividades, con mucha gente, a veces esa transición puede ser un poco fuerte para ellos. Si nosotros los ayudamos a que de una manera más intuitiva ellos puedan entender para qué funcionan o para qué se usan los diferentes espacios, cómo nos ubicamos, cómo nos orientamos, nos dirigimos de un lugar a otro, ayudamos a que ese bienestar psicológico sea mayor y que también haya una mejor disposición para las diferentes actividades y los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje que suceden allí. Este es uno de los aspectos que hacen de este proyecto algo muy especial, esperamos que puedan seguir conociendo otros elementos muy pronto.